La institución educativa Macarenco que tiene como promotor a Cirilo Guisado Salazar, tiene como propósito formar a nuestros estudiantes con principio ético y responsabilidad. Bueno, el fundamento es pues los alumnos de acá de nuestro centro educativo, cuando salgan pues o cuando sean egresados, no tengan miedo a la investigación en las universidades o en las diferentes universidades o institutos que van a tener acceso a la educación. El licenciado Paulino Corimanya llevó a cabo el primer seminario de investigación científica en el auditorio de la institución con los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, esto como parte formativa preuniversitaria y concientizar a los estudiantes a los nuevos retos en la vida universitaria. Lo que pasa hoy día, los alumnos en las universidades están teniendo miedo a la investigación, por tal motivo hoy día hemos tratado de dar iniciativa acá en el centro educativo para afianzar a los alumnos que tengan una idea, no es un desarrollo en sí de la investigación, es una idea nada más, para que se lleven cuando lleguen a la universidad o a un instituto y ya tengan siquiera una idea, una noción donde investigar, cómo investigar. Asimismo, el licenciado Corimanya Hualpa intercambió con los estudiantes punto de vista futuro y los contrastes de la realidad nacional. Corimanya Hualpa intercambió con los estudiantes,